Bruggeria Khan Flores Y pasaban los días, iba otra vez a la casa de la suegra y ahí estaban las flores marchitas Y que la suegra pues le daba el avión, ¿no? Ay, sí, después las quito, no pasa nada Entonces ella, la nuera por ayudar a la suegra, se puso a limpiar y encontró las flores Y aún no las había tirado a la basura Pues muy acomedida la nuera, las iba a tirar a la basura Esas flores estaban hasta apestosas Todavía le seguía poniendo agua la suegra Pero no era un agua limpia, era un agua sucia, cochina, apestosa Cuando la nuera sacó las flores, encontró una foto de ella Con su información Y no solo de ella, de su marido, del propio hijo O sea que la suegra tenía en el florero a su propio hijo y a la nuera Tenía la foto de cabeza En flores marchitas, cochinas En agua apestosa, hedionda Y pues me pregunta que, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? A mí no me gusta enseñarle cosas malas a la gente Y yo quiero enseñarles cosas buenas Para que ustedes aprendan a protegerse A cuidar de ustedes A ayudarse, a ayudar a otros Pero ahí les va Cuando tú pones una foto de cabeza Básicamente lo que estás haciendo Es volteando el mundo de la persona al revés Se puede hacer esto también en los altares a la patrona Digamos si alguien te debe Puedes agarrar una foto de la persona Y decirle a la patrona Oye patrona, esta personita me debe Haz que todo le salga a patas para arriba Hasta que me pague Y agarrar la fotito y la pone boca abajo En el altar a la energía negrita Pues básicamente la suegra hizo algo parecido Pero en un florero Esas flores marchitas, hediondas Representan el matrimonio de ella, de la chica y de su esposo Volteados al revés Pues para que todo se les Todo se les mueva a patas para arriba Y todo les vaya mal Y el matrimonio, la unión entre ellos Pues se vaya marchitando Así como las flores, hediondas marchitas Que había en el florero Dice que el florero tenía como restos de vela Alrededor Puede ser, mi reina, muy posible Que hayan velado el florero O sea, los velaron primero Y luego ya los pusieron a trabajar Hay infinidad de trabajos negros Que pueden hacer la gente Para echar a perder matrimonios Para voltearle la vida a las personas Y es bien feo que hagan eso, mi gente Es bien feo Quizás a la suegra no le cae bien la nuera, ¿verdad? Pero es que no se dan cuenta Que al hacer eso No solamente están perjudicando a la nuera Están perjudicando a su propio hijo Porque para que ese matrimonio se vaya A la quiebra Quiebra Para que ese matrimonio deje de funcionar Se trabaja a ambas personas No, mi amor, no vas a trabajar a tu hijo Para que únicamente Este Decaiga en el matrimonio con su mujer No, no, no Tú le estás provocando muchos problemas A tu hijo Muchos síntomas Para que un día Él o ambos Determinen que no pueden estar juntos No son trabajos buenos No son trabajos positivos Son trabajos que les provocan mucha tranca Incluso los puede llegar a enfermar No, mi reina No solamente a tu nuera A tu hijo también Estos trabajos de separación De hundimiento Estos tipos de trabajos Negros No son buenos Tú no sabes todo lo que conlleva Para que ese matrimonio Deje de estar juntos un día Te estás jodiendo a tu hijo A la bajita A tu nuera Y a tu hijo Entiendan mamás Que ustedes no le van a elegir la mujer al hijo Ni el marido a la hija No te tiene que gustar a ti Con que le guste a tu hijo Ya con eso basta, mi amor Usted no puede andarse metiendo Los hijos No son tuyos Así como tú hiciste tu vida Y los tuviste a ellos Así ellos van a ser sus vidas Y sus prioridades Pasan a ser Las mujeres O sus maridos de ellas Y sus hijos No sean tóxicas Mamacitas Y puede hacer que haya una mamacita Que lo haga Porque de plano La nuera Si se pasa de lanza ¿Verdad? Pero hay otro tipo de trabajos Ese es el trabajo del florero No solamente se jode a la nuera Se jode al hijo también Les empiezan a pasar cosas malas Como pareja Que los hacen algún futuro Determinar Pues que no pueden estar juntos Todo lo que hagas Se paga Todo se paga Hay que tener mucho cuidado Con este tipo de trabajos Saluditos mi gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.